En el tercer compartimento, generalmente al final y por el que se pasaba a través de un velo, este espacio era el más santo. Era llamado la Santa Sanctorum, el lugar santísimo, donde se encontraba el Arca de la Alianza, la cual contenía las Tablas de la Ley, la Vara de Moisés y un frasco de maná, que recordamos que es el pan que descendió del cielo y con el cual Dios alimentó al pueblo hebreo en esos 40 años que anduvieron en el desierto. Sobre el Arca se encontraba el Propiciatorio o Caporet, que significa cubierta, y era donde se hablaba con Dios y donde se realizaba un sacrificio de expiación, el Yom Kippur, este se realizaba una vez al año.